Una loquita, que es una loquita. Ay, ay, que me muerde, que me muerde, que me muerde. Ay, que me muerde, que me muerde. Ay, la loquita. Vamos a estar chiquitita y tan loquita. Tan chiquitita y tan loquita. Hola. ¿Dónde vas? Pero si no puedes con tu cuerpo, si no puedes con tu cuerpo. Ay, ay, ay. Ay, que me la como, que me la como. Ay, que me la como, que me la como, que me la como. A ver, vine aquí, vine. Anda, bruja, mira, mira. Un juguete, no quiero ni juguete ni nada de nada. Sé que venís conmigo. Ay, vení, vení, vení aquí. Mira qué cara, qué cara más chata. Es qué cara más chata, Maggi. Ya, ya, ya.